Si no, para que me reciba hoy, si no, para que ella me chequee si está viendo el asunto que yo tengo. Ya, si no, si no, si no te hepas, no, pensé aquí que yo te digo si está o no. Ah, bueno, muchas gracias, muy amablemos. Bueno, un mensaje. Un mensaje, chao, hasta luego. Un mensaje. Un mensaje.